Hola amigos, bienvenidos a este día tan terrible para Atípical, para mí, para todo el personal de Atípical por la muerte de mi hermano querido, compañero, no sé, hermano, todo, Ricardo Rocha. Estamos todos muy, muy tristes, fue muy sorpresiva la noticia hoy a media mañana. Gracias a Dios murió dormido, no creo que sufrió mucho, pero no tenía que haberse ido. Su enfermedad del hígado le ganó, estuvo en el hospital la semana antepasada y pasada, ya venía listo para el programa de hoy y está presente aquí y siempre va a estar presente en nuestro corazón. Bueno, sé que Pedro era su hermano, crecieron y convivieron mucho. Pedro, ¿cómo estás? Pues igual que tú, estoy triste, estoy al mismo tiempo agradecido con la vida de haber tenido la oportunidad de convivir mucho con Ricardo. Fíjate que hace, hace 50 años, 50 años hicimos un programa juntos, ese programa era En Punto, que le llamábamos, Ricardo y yo, con mucha, un grado hasta de comicidad y de humor, el noticiero más católico, el noticiero más católico, el noticiero más católico, porque empezaba cuando Dios quería y se acababa la programación del Canal 8, fue el 9, y Ricardo en el centro, Enrique Kerlegan, los deportes, y yo en información internacional, junto con Javier Loizaga como productor y pues todo un equipo de trabajo de aquella época, hicimos ese programa en el tiempo de Jaime Almeida, de Fernando Alcalá, de Joaquín López Dóriga, de Lolita, de gente muy querida como Patti Suárez, como Horacio Estavillo, en fin, ¿qué te puedo hablar? De toda una época, Abraham, Sabludovsky, en aquel tiempo, hacíamos equipo, y Ricardo fue para mí un compañero, un maestro, compadre de mi papá, en dos ocasiones fue padrino de sus hijos, pues éramos gente muy cercana, y la última vez que lo vi, lo vi contigo, lo vi justo cuando fuimos a la Marcha Rosa, el pasado 26 de febrero, nos fuimos en el mismo autobús, y llegamos, y me comentaba cuando nos bajamos en las calles de Bolívar, de una cantina que estaba ahí junto, en la esquina que era la que, a la que recurríamos cuando nos quedábamos de guardia, allá en las instalaciones del Telesistema Mexicano, hace medio siglo, nada más, 50 años, pero desde aquí la noticia me sacudió, porque tú y yo ya lo vimos la última vez, no lo vimos bien, sabíamos que, pues, sí estaba, estaba muy enfermo, como dices tú, esa afección hepática, pues, le llevó hasta, hasta el día de hoy. Pero, bueno, nos quedamos con la, con la satisfacción de su recuerdo, como, como recordamos, a todos los amigos que se han ido, y que, pues, esperamos que así nos recuerden los que se queden después de nosotros, pero, eh, se va con Ricardo una, una época de mi vida, una época de la vida de muchos que nos hemos dedicado, a farosamente, a la radio, en la XCW, él fue director del taller de radio en la XCW, en la televisión, en el canal 5, en el canal 8, en el canal 2, en el canal 4, Yo, en fin, eh, fue, qué te puedo decir, muchas batallas juntos, y, y esto, eh, nos da mucha alegría el haber convivido con él, y lo recordaremos en la medida que nosotros también estemos aquí en este mundo material. Pero, pues, hoy es un día que tenemos que afanarnos mucho para, para, para hablar y para informar a nuestro querido público de Atípica, sobre resultados en dos lugares que resultan clave para determinar en el año que viene el futuro del país, qué tanta gente fue a las urnas, qué tantas irregularidades hubo, cuántas fueron denunciadas, qué tipo de supervisión se dio. Hay tanto, tanto que informar, Calitos, que aquí estoy como siempre contigo y con el abrazo a nuestro querido público. Te agrego que ya no voy a tener con quién pelearme por los besos de nuestro público femenino. Pepe Rubin, si lo conociste poco en persona. Pero sorprendido y dolido por la fragilidad de la vida. Apenas el jueves lo escuché, lo escuchaba todas las mañanas en su noticiero antes de despertar, era de cinco y pico a siete de la mañana. Era un entusiasta de las noticias, lo hacía con mucho fervor, con mucha entrega. Y en la marcha del 26 de febrero, recuerdas cuando bajó del autobús Pedro, que tuvo una descompensación, depresión. Y se encargó en reforma, se sentó, le tuvieron que traer algún tipo de reanimante y estaba ya con algunos síntomas, pero yo el jueves lo escuché entero, Carlos. Iba a venir, nada más que hubo una manifestación de actores en Televisa, no pudo cruzar el jueves, pero ya había mandado el guión de que se iba a tratar el programa. Lo hicimos ver y yo. Sí, profesional hasta el final. Verdad, Verito, que lo hicimos tú y yo. Y como dice Pedro, pues tenemos hoy una elección especial. La elección de Coahuila parece que pues está... Pero ahorita no hablemos. De cinco minutos a Ricardo. Cinco minutos. Bueno. Vero. Carlitos, pues estoy segura que las figuras como Ricardo Rocha nunca se van a ir. Marcaron tantas vidas que es imposible que se vaya de atípica. Me siento extremadamente afortunada por haber tenido la oportunidad de tratar de él, con conocerlo, bromear, etcétera. Pero para mí se había vuelto en poco tiempo una persona entrañable, una persona muy cercana a la que admiro. Y que les quede completamente... Siéntate ahí, un momento. No les quepa la duda que aquí en Atípica Altevedo vamos a trabajar siempre muy fuerte, en honor a su profesionalismo, en honor a la gran persona que fue y que es. Y pues nada más, que descanse en paz Ricardo Rocha, lo tenemos todos aquí en Atípica Altevedo en el corazón. Y un gran abrazo a todas las personas que nos han escrito, que están con nosotros, que nos han mandado bonitos recuerdos de él, su pésame y muchas gracias. Estoy segura que él está sintiendo en ese momento todo el amor de las personas y del público de Atípica Altevedo. Dalia. Pues a mí también me gustaría decir que lamento mucho su fallecimiento. Conmigo y con Vero siempre fue una gran persona, nos enseñó muchísimo. Llegaba con una sonrisa siempre aquí a Atípica Altevedo. Y bueno, pues que descanse en paz. Ya llegó Laisha Wilkins, hola guapísima. Gracias por venir, ya llegó Sarita Dulce también. Estamos rindiéndole un pequeño homenaje a Ricardo Laisha, si tienes algunas palabras. Arturo, lo estoy dejando al final a nuestro corresponsal de Atípica en el Estado de México. Arturo, no te he saludado, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, Carlos. Gracias. Él nos tiene muchas noticias, pero quiero manejar tiempo. Fíjate que justo Ricardo fue el primer periodista que me dio la oportunidad de hablar de política como ciudadana. Y esa oportunidad nunca la voy a olvidar. Me parece que siempre fue un periodista digno, crítico, que además tuvo programas de revista, ¿no? El entretenimiento que duraban años. Y creo que es una gran pérdida para todos definitivamente. Un hombre cariñoso, un buen amigo, alguien que siempre estuvo positivo. Y pues lo vamos a lamentar todos definitivamente. Y llegaste, Sarita. Tú sí conviviste mucho con él. Sí. Estamos creo que todos conmocionados. No sabemos ni qué decir. Ahorita yo venía pensando en él. Y creo que la labor de cualquier, el objetivo de cualquier comunicador, orador, periodista, no nada más es informar y entretener. Él logró mucho más. Creo que él llegaba a sensibilizar a la gente, que es muy difícil inspirar a la gente. Inspirar a la gente para mí es mover a la acción a la gente. Y estoy seguro que desde donde nos está viendo, él sabe que hizo cambiar de opinión a muchos de los que nos están viendo. Porque tuvo la valentía de atreverse a reconocer públicamente su cambio de opinión. Y no es fácil, no es fácil. Parece que cualquiera lo puede hacer, pero solo los grandes lo logran. Y donde esté, yo le quiero mandar un abrazo, un aplauso. Yo creo que de parte de todos nosotros. Y sentimos mucho su perdita. La verdad es que sí. Sí, sí es como, cuando empezamos a recibir, yo creo que todos empezamos a recibir tuits o mensajes de Whats de, es cierto, o sea, sí pasó, es mentira, es una fake news. Y bueno, el tener que decir sí, sí es cierto, fue horrible. Mario de la Rosa, nuestro director general, ven aquí al lado de Vero, de acá, donde quieras. Hola, es una pena para Atípica TV, pero no nada más para Atípica TV, sino para el periodismo mexicano, la pérdida de Ricardo Rocha. Perdimos un amigo en Atípica TV, perdimos una persona que además de ser amigo de nosotros, era amigo de ustedes, de quienes lo veían en su programa todos los jueves y en los programas en los que participaba y que además de ser un gran periodista, era un gran conversador, sí con María Félix, sí con los grandes personajes, pero también con todos ustedes que lo veían, con todos nosotros que teníamos el privilegio y el honor de estar trabajando con él, pero también el periodismo pierde a un periodista atípico, que lo fue desde siempre, un periodista que lo mismo podía ponerse en frente del poder con López Obrador, como todos lo vimos hace poco en su conferencia mañanera, pero también a los otros gobiernos, también desde las televisoras más cerradas para hacer crítica a los gobiernos, él hizo las críticas que tenía que hacer y eso es un ejemplo para todos los que hoy nos enfrentamos a la imposibilidad a veces de entender el momento en el que estamos desarrollándonos políticamente y él nos deja un ejemplo que yo creo que es valiosísimo, no hay un periodista en México que pueda sustituirlo, porque lo mismo podía tener una conversación, insisto, de cultura, de música, de política, de amigos, de chistes, era un gran contador de chistes, a lo mejor no dijo lo suficientes en la pantalla, pero para Típica del TV obviamente es una pérdida irreparable, vamos a hacer un homenaje con unos amigos, con los amigos de Ricardo Rocha en unos días aquí en la Típica del TV, porque queremos recordarlo así, como el hombre sonriente, dicharachero, buena onda, tepiteño, inteligente y que nos enseñó mucho sobre política y mucho sobre periodismo y mucho sobre disciplina y profesionalismo, pero sobre todo que nos enseñó mucho sobre cómo ser un gran ser humano. Yo quisiera, ahorita que terminemos de decir lo que queremos decir cada uno sobre él, pues reconocerlo con un minuto de aplauso, porque creo que los va a escuchar, porque está con nosotros aquí. Rosca, tú conviviste mucho con él, ven, ven a hablar de Ricardo, tuviste una historia larguísima con él, fuiste rebelde igual que él, te saliste del establishment, aquí al lado de ahí. Pues sí, afortunadamente nos tocó una época en que todos pudimos ser como queríamos ser, aprendimos mucho, a Ricardo lo conocí desde que entré a la televisión yo y bueno, creo que sí merece un homenaje, fue un gran periodista, muy trabajador, muy disciplinado, como lo requiere la carrera del periodismo y la carrera en televisión. También supo armar grupos de trabajo, proyectos de trabajo y pues yo creo que es una persona que valía muchísimo, y que todo el mundo lo conocía, hizo cantidad de entrevistas de todos los niveles, de artistas, a gente de la calle, a políticos. Yo creo que fue un hombre muy, muy capaz, muy lleno de vida, estaba lleno de vida y yo creo que quería mucho a sus amigos. Aquí con Carlos yo veía que le gustaba llegar y sentarse con él a hablar. Entonces yo creo que sí merece un homenaje, fue una persona que estuvo en todos lados y que seguirá estando y hoy he hablado con muchos compañeros de la televisión y todos me hablaban para avisarme. Entonces fue una persona muy querida, descansa en paz. Bueno y Berito, para la memoria de Ricardo, todos los programas que hicimos juntos, otros datos, se queda por sécula, séculorum en nuestra nube, para que lo vean las veces que lo quieran ver, las veces que lo quieran recordar. Y el aplauso lo llevamos adentro. Pero bueno, qué lindo irte tan querido, tan llorado y con una reputación como la tenía Ricardo, que justamente era un hombre que enfrentaba las cosas. No fue un periodista que guardó la línea como muchos y eso es como muy admirable. Deberíamos estar orgullosos todos los mexicanos de periodistas como él. Hay un proceso, hay un lapso en el que este tipo de situaciones de noticias no las crees. Sí, la negación inicial siempre es que va a llegar al programa. Al programa de jueves, sí. Rosca, la que vieron, es nuestra directora general, la que nos jode todos los días y a todas horas. Ya la conocieron físicamente porque generalmente no le gusta salir a cuadro. Pero hoy sí tuvo que salir en homenaje a Ricardo y Arturo Espinosa, nuestro corresponsal. Dos palabras, o dos párrafos. Ricardo Rocha y luego tus investigaciones en el Estado de México. Pues bueno, retomando un poco el tema pasado, pues siempre es lamentable perder un... En los tiempos donde el periodismo es muy difícil de ejercer y donde es muy difícil no llevar el periodismo una línea de activismo. Siempre se le reconoce a una persona que dedicó su vida a los datos y nada más. Y bueno, precisamente hoy en el día de las elecciones, en el Estado de México, con todas las cifras, entonces pues ahí se lamenta mucho la pareja. Pues arranquemos del programa. Sí. Del programa del domingo. Laisha, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un aplauso a Ricardo. Sí. Sí. Gracias.